Hola amigos, nuevamente sus amigos Los Conquistadores Junior Por ahí me van a mandar este tema, llevo por nombre La Costurera Ya para todos los amigos de Sinaloa Para la familia Díaz Vega Claro que sigamos con el tema, dice y suena Así Jugaba con carritos de madera Como un juguete No había de veras El día 25 de diciembre En su agolito No había sorpresas El 6 de enero Él se esperaba Pero los reyes Nunca llegaban Pero la realidad fue que a su madre Cosiendo ropa No le alcanzaba Vestido con camisas extensivas Porque su madre Se las gocía La marca de su pantalón parchado Con maquinita Se las ponía La Costurera Había sufrido Pero adelante Salgo a su hijo Y a los 10 años ya se imaginaba Lo que en tejantos Había padrido A una doble rodada 87 Yo le montaba Siendo muy plebe Con la herramienta que le dio su padre Pa' que empezara A hacer billetes Con su carácter Pero un niño Pa' defenderse Ya tenía estilo Y para chambear O también calarte Ven a bagaño Pa' con los gringos Le pinto bien el cuadro y buena oferta Porque en sus tratos Porque en sus tratos Nunca hay sorpresas Se hizo proveedor en cantidad De lo que mueven Ahí saqué cuenta Pusieron trampa Pa' que cayera Pero el venado Lleva a la escuela La cáscara del mango mexicano Pa' los babachos Y se la pela Una bolsita Una bolsita y don Julio 70 Prende un tabaco Y el humo avienta Con musiquita vieja Se amanece Vistear en bola Sacar la vuelta Dos, tres palabras Y soluciona Se ponen quietos O quieren bronca Se la pone fácil Pa' que se arregle Pero a rateros Nunca perdona A mí me disculpan Lo maleducado Porque al muchacho No he presentado Yo solo sé Que se pone el sombrero Cuando se llega El mes de mayo Tiene a su madre Que lo aconseja Tiene a su padre Que lo respeta De a que pa' real Por su cuenta Corre Que ya no sufra La costurera Yo solo sé